Un centro de educación ambiental es un espacio normalmente situado en parques naturales, en los espacios naturales de la Comunidad de Madrid, en el que se pretende concienciar a los visitantes, a los madrileños y a los visitantes en general, de cómo tenemos que actuar para proteger el medio ambiente y para vivir el medio ambiente. Es una labor de interiorización de cómo el medio ambiente influye en nuestra vida diaria y cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que vivir para preservarlo. Tenemos 11 centros de educación ambiental y están repartidos por toda la geografía madrileña, siempre vinculados a espacios naturales o espacios protegidos. Programamos diferentes actividades en cada estación porque ajustamos mucho al curso de la naturaleza y hay muy diferentes tipos de actividades, desde cómo tratar los residuos, es decir, qué hay que hacer, dónde va cada residuo determinado, hasta talleres de consumo responsable, por decir los que son más de interior, hasta sendas, observatorio de averrapaces nocturnas, talleres de construcción de juguetes con material reciclado, conocer las huellas de los animales y luego identificarlas en rutas, concursos de fotografía de estaciones determinados, en fin, tenemos una serie de actividades muy variadas y que vamos modificando a lo largo de las estaciones según la naturaleza va cambiando también.